Hola chicos, ¿cómo estuvo su fin de semana? El mío estuvo increíble. Ahora vamos con un nuevo informe del tiempo. De Arica a La Serena, el tiempo estará nublado, variando a nubosidad parcial. La mínima será de 11 y la máxima de 15 grados. De Valparaíso, Concepción, estará nublado. La mínima será de 4 y la máxima de 11 grados. Chicos, mucho ánimo. Entregamos todo en la cancha y por eso no estemos tristes ya que vendrán muchos triunfos para Chile. De Temuco a Punta Arenas, estará cubierto y precipitaciones variando nublado. La mínima será de 8 y la máxima de 9 grados. La región metropolitana estará con nubosidad parcial alta variando nublado. La mínima será de 5 y la máxima de 15 grados. El Santoral para hoy recuerda a Adolfo. Un gran beso para todos ellos. Atención chicos, la UEF para mañana estará en 24.023 pesos. Muy buenas noches chicos y que descansen. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!